a los gatos ni tocarlos si la de la de luca magnota el asino ese lo tengo que hacer un día en el rincón de georgio tío es un caso súper increíble el caso de luca magnota del caníbal sí sí caníbal que el tío mató y se comió partes yo vi ese vídeo mucho antes de que fuera viral mucho 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 antes en una página donde había cosas súper raras randoms gore y tal me acuerdo que la página era totalmente roja sólo me acuerdo de eso no me acuerdo de cómo se llamaba totalmente roja y a mí que siempre me ha gustado mucho la criminología y vi el vídeo tío el vídeo yo he visto el vídeo real así te entretenías no disfruto de la vida que hablando de esto tío me han llegado mensajes de que dicen que se está filtrando yo no tengo yo tengo mis dudas el daisy's destruction sabéis qué es el daisy's destruction no pues tengo un vídeo en mi canal donde lo explico muy bien es un vídeo real es uno de los vídeos en teoría más duros de la historia a nivel de abuso con una niña terrible en la persona que lo creo porque había mucha leyenda urbana no dicen que era irreal no no el vídeo real por desgracia el pavo que lo hizo está en la cárcel en tailandia es una historia súper truculenta y el vídeo estaba en la deep web pues se ve que me han llegado mensajes no sé si es que eso es real si no si sólo son son es un vídeo que lo imita pero que en dictó hay cuentas que lo están filtrando con un link y que es un vídeo muy turbio o sea yo yo no lo he visto porque no me ha atrevido pero lo he tenido delante si no me han engañado y se está filtrando en tiktok coño pero tendrá un recorrido de nada no porque al final con lo que tienes un otro por una marea mucho en tiktok pero pero no pero es que a lo mejor no están es que yo no lo he visto eso no están filtrando el vídeo están poniendo un link ah vale claro claro porque es de violencia de todo sexo es una niña es una niña que le hacen de todo es muy heavy no no es un vídeo que era incluso era tan heavy era tan era tan violento era tan desagradable que mucha gente decía que era inventado que era una leyenda urbana más de youtube no de la deep web y no no es real y de hecho ya os digo hay un hombre que está no me acuerdo el nombre ahora como se llama a ver tiene una cara horrorosa que está en la cárcel en tailandia de una condena creo que de por vida normal normal no es que a ese sí que se tenía que pegar un tiro pero de primera sin dar y ahora cuando he pensado en eso digo hostia el vídeo de this instruction pues de verdad os recomiendo una cosa yo digo en serio por mucho que os pueda dar curiosidad que es humana la curiosidad y lo entiendo os demorbo pensar que será lo voy a ver mira hacerme caso denunciar a la persona que cualquier cuenta que esté diciendo que lo tiene aunque sea mentira por bocas denunciarlo instantáneamente hacerlo por favor y si lo tenéis delante porque mira habéis llegado a él no lo veis no veáis hay cosas que no hace falta ver no por mucho que sea algo incluso histórico de es una leyenda de internet no hace falta verlo no hace falta no vais a ver nada que os cambie la vida no vais a aprender nada bueno sí quiero decir a negativo pero no vale la pena verlo yo me acuerdo cuando me tragué que le cayó de una denuncia antena 3 cuando me tragué lo de las una madrugada lo de las decapitaciones de irak no que después la pusieron a las dos de la mañana por las noticias de las primeras que hubo cuando hubo todo el tinglao con irak y realmente estoy ahí viendo la tele por la noche aquello tal cual una decapitación sin pixeles ni hostias sin pixeles le cayó una denuncia creo que era de pena 3 o algo que despiste yo me quedé como que acabo de ver tío o sea roto y desde entonces desde que vi eso toda mierda de este tipo en plan que sé que puede haber algo que prefiero no ver no además lo de daisys es que es lo tiene todo no es 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 como todos los elementos horrorosos ya es tortura es es que es muy es es muy impactante por lo que por lo que dice no la gente que sí que lo ha visto y las autoridades y todo es como el pack completo o sea que no si esto es verdad y realmente alguien lo está filtrando y bloquean a una persona y lo suben dos más de verdad o sea súper rápidos bloquear denunciar y eso tiene que ser incluso denunciable bueno yo creo que lo debe ser denunciable real sea el país que sea españa latinoamérica cualquier país latinoamérica tío si esto es a que las autoridades pongan alerta y que esos chavales chavalas quien sea que lo está resubiendo que se vayan a la puta cárcel porque se lo merecen esto que morbo tiene esto vale en qué le vamos a hacer la vida por desgracia tiene a veces unas sorpresas que no que no molan y lo que me cuesta es eso que la gente tenga el morbo ya no de verlo sino de subirlo como esa como ese protagonismo no